El mismo arma Si, a parar Javier ha de estar arrecho de perder Si Agarra, agarra varón, agarra Ese eres tu el que estaba tirado No, no, no Igual ya no sabía hablar Ah no Toma cara de verga Javier hijo de puta Porque yo debí llevarseme el arma El hijo de puta Ay me dieron Como no lo mate hijo de puta Me dieron el centro hijo de puta Con las maids Me dieron el centro hijo de puta Con las maids Ah era fucking Oscar Oh my LOL No 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 no, 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 vamos los dos, matalo de lejos si puedes no pude, no pude, ahí está yendo un amigo ven, vente, vente no, ya me cogieron, ya me cogieron le van a matar a este man, él es que lo mate de lejos El man fue buen dato, fue a tratar de subirme antes de... Ya quedan esos dos conjuntos en el spawn Si, no, no A estar feliz de estar en nuestro equipo, Javi, ¿no? Si No es más, me voy yo, directo al TORC Holy shit Vinieron varios al TORC Si Ah, al TORC, al TORC Si, ya maté a uno, ya al que lo había cogido, lo maté Pero hay más, hay más aquí Si Por aquí tiene que estar el TORC Ya está Lo tienes, ya Vente, Rippy, vente, vente, regresa ¿Dónde estás? Aquí, como una perra Ya está, ya está Ya, ahí viene otro, ahí viene otro Está esperando abajo Se quedó por ahí esperando, ah no, es por ahí viene Está esperando, se quedó, está esperando por ahí Oh, este mariconcito Oh No, ¿por qué no hice el puto..., no hice el fucking well bounce? Bien, bien, bien Ricardo No, a mi Wizz! Ah, si Pensé que si lo habías visto ¿Y este par de maricones en nuestro equipo? Granadecas ya deberían de ver o tu no sabes? Si, si Play No hay Voy a tratar de flanquear a los que estaban ahí atrás con ustedes ¡Tomen todo, hijo de puta! ¡Joder! Grabando clipsitos, Ricardo Esto es como la vida mismo, Ricardo Aquí no siempre gana el que demás es aquí, sino el más sabido Así es Subí a uno, subí a uno Yo me fui, yo me fui Estoy por el... Por el... El arma de esta rara ¿Cuál murió el careverde? ¡Ay, la puta! ¡Bien! Deben estar saliendo del spawn Fallado Ahí salió uno Atrás nuestro que estaba este Sí, creo Me fui a dar la vuelta y ya está